Y estamos hoy preparándonos para traerles la noticia de que el talk show de Prestige Panamá Realty, Secretos Inmobiliarios, va a arrancar nuevamente. ¿Qué sorpresa les tenemos a nuestros amigos, Evelyn? Bueno, en esta nueva temporada de talk show Secretos Inmobiliarios vamos a tener con nosotros a muchos invitados del ámbito o sector inmobiliario, así como autoridades locales, avaluadores, corredores de seguros, personas que consideramos pueden ofrecerles mucha información valiosa, importante de conocer. Bueno, ya saben amigos lo que va a venir, según los que nos dice Evelyn, pero ¿qué opina Carla de que nuestros amigos estén deseosos de ver o escuchar en este talk show? Yo digo que nuestros amigos van a querer ver acerca de las zonas más importantes para invertir aquí en David y acerca de los nuevos proyectos residenciales que se suman al área de Boquete. Bueno, ya saben amigos, estamos muy próximos a lanzar nuestro talk show Secretos Inmobiliarios, así que estén pendientes. Y nos vemos pronto.